Miren, acabo de comprar esta licadora de la marca de la marca Trooper la compré por 9 pesos y pues bueno, les quiero mostrar que compré yo una hace, yo creo que va para 3 años todavía jala, pero pues ya la otra era con, no sé si han visto una que es de velocidades, esta es sencilla pero bueno, quiero hacer este vídeo porque la verdad es que si se las recomiendo ampliamente porque pues si me gustó me gustó bastante y el precio pues no está tan no está tan elevado, es así un precio pues considerable miren esta es, viene en color naranja pues como es el típico color de la marca Trooper viene con su el filtro para para el polvo y pues a ver viene el cable sillón pues bastante bastante larguito creo yo pues mide como 2 metros y medio aproximadamente y entonces este, como les digo quería yo hacer este este vídeo porque ya tenía esta, todavía prende y todo pero pues la verdad es que si ya está bien bien, este la primera falla de esta fue lo de las velocidades y después lo del valero pero aún prende todavía entonces este pues ya para 3 años creo que sí desquito por lo que me costó esta me costó mil pesos mil diez pesos y este pues miren así es como está la oración no está tan pesada te incluye tres lijas vamos a ver si digamos son que incluye tres lijas de del 80 y pues vamos a verla como como es que jala si muy suave muy suavecita si está algo ligerita y pues bueno eso es lo que viene en una lijadora de la marca Drooper pues bueno como les digo yo solamente quería este darles una pequeña demostración de esta lijadora de la marca Drooper lo único que cambia es el botón de velocidad pero de ahí en fuera pues es totalmente lo mismo se los recomiendo ampliamente es económica y les digo pues cuando no dure casi tres años entonces pues si más quieren así que nada ojalá que se animen o si quieren comprar una lijadora de la marca Drooper es pues si es recomendable en lo personal me funcionó y de veras que la tengo en chinga todos los días hasta domingos así que pues nada ojalá que te sirva de algo ver este video y pues si te animas a comprar una lijadora o vayas a comprar una lijadora te recomiendo la lijadora de la marca Drooper Orbital así que no olvides suscribirte no olvides compartirlo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!